¡Gol! 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 Creo que la idea está muy clara, en Boca. Y después uno sabe lo que significa esta camiseta, que todo lo que juega uno lo tiene que ganar y se pone esa meta, ¿no? El grupo es bárbaro, pero el camino va a ser más duro. Al final del año pasado tuvimos lesiones de dos compañeros y saber que íbamos a arrancar la competencia sin ellos era como toda una prueba, decir, bueno... Teníamos muchos lesionados y sabía que la mayor responsabilidad iba a pasar en mí. El primer gol es el equivalente porque ya te da una soltura, te da forma de jugar. Mi pasión por Boca es difícil de explicar y... la alegría, las ganas... Tengo en paz, decidí un partido, ¿eh? Un partido, decidí un campeonato.